Mi intención en cine fue convertirme en guionista y estuve trabajando como guionista en varias ocasiones y en varios proyectos distintos. Dadas las circunstancias y la forma de, por lo menos, de ciertos productores que decidían determinadas cosas que a mí me parecían inconvenientes, pues un día me dije a mí mismo que por qué no decidir yo mismo. Para mí es estar desde el inicio mismo de las cosas, desde el inicio mismo incluso de las ideas y a veces son películas que surgen de conversaciones y a veces de pequeños textos y luego a partir de eso pues estar implicado en cada uno de los procesos de la película.